www.tecnofonepro.com Buenas y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de TecnoFone Pro y en esta ocasión vamos a hablar del Huawei Mate 9 sé que he hecho el único otro vídeo ya hablando de este smartphone pero creo que en esta ocasión merece mucho la pena volver a hablar de él porque tenemos muchísima información tenemos el hardware casi al completo tenemos también la fecha de presentación y tenemos también su precio final deciros que este smartphone es el sucesor del Huawei Mate 8 un smartphone que encantó y por lo general se cabría esperar que el Mate 9 simplemente sería un poquito mejor pues no, he de deciros que este smartphone va a ser mucho, mucho mejor que el Mate 8 y mucho mejor que muchas gamas altas actuales este smartphone va a destacar por su gran hardware con un rendimiento espectacular por su pedazo de cámara que ya veréis lo que va a molar y por último por su increíble precio sinceramente cuando he visto el precio no me lo creía es increíble así que realmente creo que merece muchísimo la pena verlo y sin nada más que decir vamos a empezar por el que creo que merece vamos, que tiene una pinta increíble voy a empezar diciendo que todo lo que vamos a ver en este vídeo son filtraciones no son reales no son oficiales y por tanto lo que hablamos en este vídeo puede variar con lo que veamos como producto final pero teniendo en cuenta que las fuentes de las que sacamos esta información son muy muy fiables y de verdad se han buscado una más reputación con todo ese tiempo acertando creedme que casi al 99% de lo que se hable en este vídeo se va a cumplir y en serio miradlo porque tiene, vamos, una pinta increíble para empezar hay que decir que no sabemos exactamente cómo será el apartado estético se espera que no se acabe mucho pero aún no tenemos una imagen oficial o que se piense que realmente va a ser así así que lo que habéis estado viendo en pantalla y tal son conceptos, maquetas, yo no sé, especulaciones pero no, nunca son imágenes reales y ahora vamos a ver a lo que sí parece que va a ser real vamos a contar con la misma configuración en la pantalla para el Mate 9 que tenemos en el Mate 8 es decir, 6 pulgadas Full HD es decirlo, quizás para un tamaño tan grande una 2K hubiera estado increíble pero Full HD va a estar súper bien y creedme que no se va a notar apenas la diferencia también decir, posiblemente esta pantalla sea 2K y quizás también sea AMOLED porque se piensa que esta pantalla contaría con la misma tecnología que ya en el pasado vimos con Huawei en el Mate S, el Mate que lo tenía el P9 Plus y tal que es la del Free Detach o Force Touch el de presionar en pantalla y que admite tu presión y por tanto como tiene esa tecnología por lo general todos los smartphones con pantalla sensible a la presión suelen tener AMOLED con lo cual 6 pulgadas Full HD y AMOLED tiene una pinta muy muy buena y ahora seguimos con el hardware empezamos con su procesador siendo este el Kirin 960 si ya en el 950-955 era increíble este 960 apunta a ser flipante va a ser con unos núcleos de cortes creo que son 4 o son 8 no estoy muy seguro ahora mismo lo pondré aquí en pantalla y además serán de 16 nanómetros sinceramente una pinta increíble y realmente va a dar un rendimiento que si de por si era bueno va a ser de los mejores de la gama alta y hay que decir también que va a destacar mucho en lo que tendría a ser las cámaras y es que vamos a contar con la misma configuración que por ejemplo en el P9 y no por ejemplo en el Honor 8 los dos tienen cámaras duales pero cuál es la diferencia que en el P9 tenemos la certificación de Leica y en el Honor 8 no pues aquí volvemos a tener doble cámara con certificación de Leica que tan buenos resultados daban he de decirlo quizás la idea de lo de cámara es muy buena pero que no se ha avanzado es igual qué pasa que en vez de tener 12 megapíxeles vamos a contar con 20 con lo cual aunque sea la misma tecnología vamos a tener muchísimo mejor detalle y creedme que el P9 hace una de las mejores fotografías que hemos visto en los smartphones y que ahora con 20 megapíxeles tengo muchísimas ganas de verlo por último decir que tenemos tres versiones de este smartphone aunque de momento desconocemos cómo sería la batería de este smartphone pensamos que tendría una batería con carga rápida posiblemente también será de 4000 mAh y ahora vamos como he dicho a las tres versiones que difieren en la memoria y también en el precio así que empezamos la versión de 4 GB de memoria RAM y 64 de almacenamiento interno ojo que esto es un gama alta estándar de este año que va a tener un rendimiento increíble vendría a tener un precio en China de 457 euros habéis escuchado bien 457 euros por pantalla se puede dar Full HD 4000 mAh posiblemente una cámara flipante un hardware flipante a 457 euros wow seguimos con que la versión que tendría 4 GB de RAM y 128 de almacenamiento interno costaría 524 euros y por último la de 6 GB de memoria RAM y 256 GB de memoria interna costaría 631 euros el precio obviamente es China y por tanto posiblemente cuando llegue a España o a otros países suba de precio pero sumando como mucho 100 euros teniendo en cuenta que vamos a tener pantalla Full HD de 6 pulgadas posiblemente AMOLED 2.5D y con presión en pantalla que la admite un hardware con un procesador una RAM y memoria increíble una batería muy buena y una pedazo de cámara increíble por 457 524 y 631 euros me parece de las mejores tablets en calidad de precio sin duda que el diseño va a ser bueno la pantalla es buena la cámara es buena la batería es buena el hardware es bueno y que por este precio chapó porque Huawei este año se la ha sacado y si esto se cumple va a ser una auténtica bestia por último decir que se presentará en China el día 8 de noviembre se esperaba que fuera para septiembre y después finalmente para noviembre no queda mucho pero realmente a ver un mes dos meses más o menos pero cuando salga puede ser que sea de los mejores y si cuesta 100 euros más de lo que comentaba en este vídeo te esperas 4 meses y en nada los ves por 380 euros 400 y 500 o sea atentos que esto es una pasada y que realmente tengo una gana de verlo flipante así que nada te invito a que en los comentarios me pongas que te ha parecido el smartphone y que te ha parecido sobre todo el precio y si tienes tanta gana de verlo como yo también te invito a que si te ha gustado le des a like porque yo da muchísimo y motiva un montón a hacer este tipo de vídeos día tras día también te invito a que si quieres tener una interacción más cercana conmigo lo hagas a través de mis redes de software que tienes en la descripción que son Twitter Instagram y Facebook y por último te pido que si te gustan vídeos te suscribas a mi canal ya que hayan encontrado un montón de vídeos que puede que te interesen y si te suscribes te hagan un like en cada que subo vídeo y te interesarás de otras novedades gestaciones rumores y de todo el primero así que ahora sí que sí me despido y nos vemos os espero en un próximo vídeo adiós